Después que el presidente Gabriel Boric se comprometiera a presentar una nueva ley de pesca este año, el mandatario anunció que el texto será ingresado la próxima semana al Congreso para el debate legislativo. La Moneda indicó que la elaboración de este proyecto de ley contó con un proceso participativo denominado Encuentros con la Pesca, reuniones que se iniciaron en septiembre del año 2022 y culminaron en febrero de este año. El dirigente de los pescadores artesanales de la Caleta Queule, Hernán Machuca, señaló que la nueva propuesta debe considerar las diferencias de cada región en beneficio de quienes son parte de este sector productivo. También recordó que la actual ley de pesca está viciada. Están sobreexplotados y nosotros creemos que tiene que ver una mirada distinta con respecto a la región de Larga Ucrania y con respecto a la pesca artesanal en Chile. Pero después de eso sacaremos las opiniones de acuerdo a lo que está escrito para poder debatir y esperar de que esta región quede en mejores condiciones a la que hoy día está. José Miranda, representante gremial de pescadores y armadores, señaló que uno de los artículos que esperan esté considerado en la nueva ley de pesca es la eliminación de la pesca de arrastre. Debería eliminarse, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros siempre hemos planteado, la pesca de arrastre para todo tipo de embarcaciones. Poder discutirla a principios del 2024 a objeto de salir bien parado de esta cuestión, porque no nos puede pasar cualquier ley de Longueira. Nosotros no podemos permitir eso. El nuevo proyecto de ley se presentará el miércoles 27 para el debate legislativo, pero se adelantó que tiene tres ejes fundamentales, transparencia, equidad y protección social, y que asegure la sostenibilidad de los recursos pesqueros del país.